¿Te imaginas nunca más tener que gastar en filtros para tu aspiradora? Hoy te voy a mostrar dos técnicas sencillas que te ahorrarán mucho dinero y tiempo. Fabricar filtros caseros y añadir un separador ciclónico. Si usas la aspiradora tanto en casa como en el taller, sabes que el filtro suele obstruirse rápidamente, especialmente con partículas pequeñas como el polvo fino y las virutas. Con el tiempo, la acumulación de partículas en el filtro reduce la potencia de succión y el motor se ve forzado a trabajar más, lo que disminuye su vida útil. La única opción parece ser cambiar el filtro constantemente, lo cual representa un gasto importante, sobre todo si usas la aspiradora continuamente. Para que te hagas una idea, en el taller este problema es aún más grave. El filtro se llena de polvo con solo un par de usos y ya tienes que limpiar o cambiarlo. Y no solo estamos hablando de polvo, también de dinero que se escapa en cada cambio de filtro. La primera solución es bastante simple y no es necesario gastar mucho dinero. Dejé de comprar los filtros originales de esta aspiradora porque cuestan una fortuna. Y en cambio, hago mis propios filtros con tela de fieltro. Primero cortamos la tela de fieltro al tamaño adecuado, según el modelo de tu aspiradora. Un buen truco es usar como plantilla la base que aloja el filtro. Incluso puedes marcar con un plumón, para que el recorte sea preciso. Deja unos 3 centímetros más grande para poder solapar el fieltro. Usa cinta plateada para ductos en los bordes, con el fin de asegurarte que no queden aberturas por donde pueda escapar polvo. La cinta es una gran aliada en este proyecto, porque es fácil de manipular y tiene un excelente sellado. Luego, coloca la tela en el marco de la aspiradora y fíjala con cinchos o fajillas. Estos accesorios son económicos y fáciles de conseguir, además de que mantienen el fieltro en su lugar firmemente. Si notas que el filtro está muy sucio, simplemente dale unos golpecitos o agítalo al aire libre. A veces, con solo una limpieza rápida o una sopleteada, puedes prolongar aún más su vida útil. Por cierto, la tela de fieltro es 100% lavable. Solo déjalo secar al aire, sin usar centrífuga o aire caliente, para evitar que se deforme. Para mejorar aún más la vida útil de estos filtros y reducir la cantidad de polvo que llega a la aspiradora, vamos a usar un separador ciclónico. Este dispositivo es excelente para reducir el desgaste y evitar que el filtro se obstruya tan rápido. El ciclón se conecta entre la aspiradora y la manguera de aspiración y tiene la capacidad de separar las partículas, haciéndolas girar en un remolino dentro de un contenedor adicional. De este modo, la mayoría del polvo se queda en el contenedor, mientras que solo pasa aire limpio al filtro de la aspiradora. Para instalar este sistema de manera fácil y económica, necesitamos un separador ciclónico, una manguera de aspiradora adicional y un contenedor hermético. Puedes usar un bote de 4 litros, una cubeta de 19 litros o incluso también un tambo más grande. Solo asegúrate de que tenga una tapa que se lleve bien, de modo que el sistema funcione correctamente. Primero, vamos a hacer un agujero de 3 pulgadas, unos 76 milímetros en la tapa del contenedor. Puedes hacerlo con un cúter, un clavo caliente o, en este caso, con una broca sierra de 3 pulgadas. La clave es fijar bien la tapa a la mesa de trabajo para que el agujero quede limpio y no se despliegue. Plase. Usa el empaque del separador ciclónico para marcar los agujeros donde van los tornillos. Luego, atornilla el ciclón a la tapa. No necesitas apretar demasiado. Basta con que el empaque esté bien sellado para que no escape aire. Aquí viene una parte importante, las mangueras. El ciclón tiene conectores de medidas poco comunes, así que para evitar problemas, usa mangueras de 1 pulgada y 7 octavos en ambos extremos. Asegúralas con abrazadera sin fin para un ajuste perfecto, o si lo prefieres, usa adaptadores impresos en 3D como el que te muestro en pantalla. Asegúralas con abrazadera sin fin para un impedimento. Apresenta el ciclo. Tres pulgada. En nuestro caso, también estamos usando una manguera más delgada en el extremo de aspiración. Esto es para aumentar la fuerza de succión. Es importante mencionar que si usas una manguera delgada, la fuerza de succión será mayor, aunque el volumen de aire sea menor. Este ajuste ayuda en ciertas aplicaciones donde necesitas mayor precisión o potencia en la aspiración. Otra sugerencia es asegurarte de quitar cualquier cinta de sello antes de poner la tapa del contenedor, ya que después puede ser complicado retirarla. Un buen sellado garantiza que el ciclón funcione correctamente y captura el polvo de forma eficiente. Y ahora vamos a hacer la prueba final. Conecta todo el sistema y enciende la aspiradora. Observa cómo el polvo y las virutas quedan atrapadas en el contenedor del ciclón, dejando el filtro de la aspiradora limpio. Es impresionante cómo algo tan sencillo puede hacer tanta diferencia. Así podemos aspirar sin preocuparnos por el mantenimiento constante del filtro o el desgaste de la aspiradora. Espero que este sistema te sea útil y te permita ahorrar en filtros y alargar la vida de tu aspiradora. Si te interesa ver algunas aplicaciones prácticas de este sistema en el taller, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.